No más, yo recién ahora voy entendiendo las diferencias que tiene con Anoche este disco pero no llego a tener una dimensión total, es todavía tan... pertenece tanto a nuestra propia imaginación, a nuestra fantasía y a nuestro mundo interior que es muy difícil verlo objetivo, verlo descriptivamente o ponerle palabras porque es un poco mezquino ponerle palabras que son adjetivos a una música nosotros realmente por muchas condiciones, inclusive emotivas que son de público conocimiento es un disco especial para nosotros, pero tampoco, la verdad es que nunca un disco no fue muy especial todos lo sentimos bastante así, este tiene una carga bastante grande emotiva aunque está compuesto y grabado desde la ignorancia de nuestro destino nosotros no sabíamos cómo se iban a suceder los hechos, entonces... también fueron las cosas que nos salieron y me gusta que fue así que nosotros nunca tenemos una idea de que queremos hacer un disco de determinada manera